Te la dejaste en el hospital. ¿Cómo sabes que trabajo aquí? Casi que mejor te llevo yo. No, que yo no me subo ahí, que esta moto me odia, casi me mata. No, gracias, lo dejé. Me quedo con los padres Jorge de antes, cuando hacíamos intercambios de pareja y esas cosas. Irene, soy yo otra vez. ¿Dónde estás? Te he llamado varias veces. Llámame tú, por favor. ¡Gracias por ver el video!